Yo le digo a mis mujeres que no lloren cuando muera Yo le digo a mis mujeres que no lloren cuando muera Tampoco me pongan flores ni veladoras de cera ¿Por qué no reviviré? Son mis palabras sinceras Como ya están bien sabidas no llorarán por mi amor Pero estarán preocupadas que no salga del panteón Y venir de madrugada a darles un agarrón Porque ahora que estoy en vida lloran por mi corazón Y el saludo para la amiga Paula Ramírez Sánchez Y para la prima Laura Eras Torres Y puro Zola de Vega Dicen que no llorarán, luto me van a guardar Tal vez en el corazón con el otro no podrán Porque la mente es muy débil, sé que no van a aguantar Las ganas de estar con alguien y nos saldrán a buscar Le dice que tú estarás muerto, también se nos morirá El de sudando con alguien de aquí para allá y para acá Tú sabes somos honrados y herradas se acabarán Ya no nos tocará nadie, nadie ya nos tocará Y en la sabrosura compa Rodrigo Gómez Me dice que tú estarás muerto, también se nos morirá El de sudando con alguien de aquí para allá y para acá Tú sabes somos honrados y herradas se acabarán Ya no nos tocará nadie, nadie ya nos tocará Les digo será difícil, no quisiera ni pensar Que yo estando bajo tierra y ustedes como van a andar Luciéndose por la calle, es de mí se van a olvidar Ni flores ni veladoras ya no me recordarán 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 Gracias.